La continuidad de todos los cambios que están impactando positivamente en el seno de cada familia, en cada municipio, en cada rincón de la provincia. Es un trabajo en equipo, es muy importante en los últimos dos años. Hacemos un centro de jubilados recorriendo, charlando con cada uno de los vecinos de esta provincia de Buenos Aires. Martín, ¿los modelos de país que se juegan en esta elección? Un modelo de inclusión, de mayor igualdad de oportunidades, un país industrializado, defendiendo la industria nacional. Aquellos que queremos que la inmensa mayoría de los argentinos, el Estado esté presente. Y del otro lado, ¿qué escucha? Todavía no he escuchado muchas propuestas. Trabajamos muy juntos los intendentes, el intendente de Loma de Zamora, Martín Insaurralde, yo, junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, siempre integrado nación, provincia y municipio, ha sido el gran encuentro de crecimiento de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Así que debemos estar contentos de contar con la presencia de Daniel Scioli, de nuestro candidato a diputado nacional, Martín Insaurralde, nuestra diputada Juliana Di Tullio, nuestro concejal Pablo Piana. Estamos contentos, estamos felices y queremos hacer mucha fuerza para que siga creciendo la Argentina.